Levantada como gratitud al Altísimo para recoger los restos de quienes dieron su vida por la patria, se alza la gran basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Su Excelencia el Jefe del Estado en unión de su esposa, abandona el templo inaugurado en el vigésimo aniversario de la victoria, y en el que se ha celebrado un solemne funeral, y pasa al arengario levantado en la esplanada, para pronunciar el discurso que dirige a los falangistas llegados de toda España. A todos los que hace 20 años lucharon con denuedo por esta patria mejor, a los jóvenes que en ese tiempo nacieron a la vida española, y a las representaciones vivas de ayer y de hoy, entre las que tiene lugar de honor la hermandad de los alféreces provisionales. Nuestra guerra, dice Franco, no fue una contienda civil más, sino una verdadera cruzada que ratificó entonces nuestro pontífice reinante, la gran epopeya de una nueva y para nosotros más trascendente independencia. En todo el desarrollo de nuestra cruzada hubo mucho de providencial y milagroso, porque sólo así se puede calificar la ayuda decisiva recibida en tantas vicisitudes de la divina protección. Si en el discurso que después pronunciaría al inaugurar el seminario de altos estudios sociales, Franco expondría el panorama económico y social de nuestra patria, y trazaría las consignas que han de regir en dicho centro, donde se seguirá la evolución del pensamiento y de los avances sociales en el mundo, a la luz de la iglesia, aquí exalta los altos ejemplos dados en nuestra cruzada. Dice cómo la victoria no se administró en favor de un grupo y una clase, sino en el de toda la nación. Ante el grandioso monumento de gratitud levantado a Dios en la entraña de Castilla, se hallan las representaciones de las milicias en que cristalizó el entusiasmo popular de los primeros momentos y que formaron el primer núcleo de nuestras fuerzas de choque, y los alféreces provisionales que nuestra capacidad de improvisación creó para encuadramiento de las tropas que asombraron a todos por su espíritu y actitud para el mando. Interesa que inculquéis a vuestros hijos, afirma el Generalísimo a los hombres reunidos en el Valle de los Caídos, y que proyectéis sobre las generaciones que os sucedan la razón permanente de nuestro movimiento para que cumpláis el mandato sagrado de nuestros muertos. Expresa Franco su intensa emoción ante la presencia de las madres y de las esposas de los caídos aquí presentes. Los caídos, concluye Franco, exigen montar la guardia fiel de aquello por lo que murieron y mantener vivas de generación en generación las lecciones de la historia para hacer fecunda la sangre que derramaron. Tras esta jornada histórica, el jefe del Estado abandona el lugar entre el entusiasmo de todos los asistentes.